50 monedas de solana pueden cambiar la vida de ese inversionista que tome riesgo 50 monedas si usted quiere lucirse 100 monedas va a ser muchísimo mejor verdad pero 50 monedas solana se encuentra en 36 dólares con 20 centavos su pasado el time high fue de 260 dólares su market cap es de 15 puntos un billón de dólares cuando solana registró los 260 dólares como el time high en ese entonces su market cap andaba en 78.28 billones de dólares solana ahora mismo en la actualidad está llevando a cabo una conferencia que comenzó ayer octubre 30 y va a terminar en noviembre 3 y mientras se estaba viendo las conferencias ellos llevan hablando sobre fire dancer que es su última actualización en el cual pueden ejecutar 600 mil transacciones hasta un máximo de 1.2 millones de transacciones el que no entiende del por qué ellos están haciendo esto es simplemente mi gente para poder tokenizar a lo que se le llama real assets un ejemplo de esos real assets son assets que son tangibles un hogar un vehículo algo una obra de arte algo que tú puedas tocar que sea tangible que tenga demanda que sea escaso que sea necesario son muchas vertientes en el cual puede hacer que un hace tenga un valor para esa persona que tenga deseos de comprar o invertir en él y gente wow todo lo que está sucediendo 50 solanas pueden cambiar la vida mi gente especialmente con lo que van compartió con todos nosotros que hice un vídeo sobre eso si no viste ese vídeo vaya atrás y entienda porque yo continúo optimista con solana cuando vimos el caso optimista demanda en el cual ellos están prediciendo de que solana puede alcanzar los 3000 dólares mi gente 50 monedas al precio actual de cuanto está en 35 dólares más o menos equivale a mil 750 dólares si usted hubiese invertido cuando yo hice un vídeo que hablé de ese vídeo que si era sabio invertir 100 dólares en solana para ese entonces solana está entre los 8 y 9 dólares vamos a redondearlo a 10 dólares usted compraba 50 monedas entonces esa inversión iba a ser de 500 dólares ahora mismo esa inversión va a salir en mil 750 dólares pero si solana llegará a capitalizar y sobre todo destronar a ethereum de esa posición número 2 que va en camino a eso mi gente siempre y cuando no tenga una interrupción es inversión de mil 750 dólares se puede transformar en 150 mil dólares eso es una cantidad de dinero gigantesca con eso usted puede comprar una casa con eso usted puede pagar sus deudas 150 mil dólares puede cambiar vidas qué sucede si usted en vez de decir ha hecho voy a comprar 100 serían entonces 300 mil dólares mi gente hay que tomar riesgo de esta es la manera que yo analizo el mercado de inversiones sea de activos o de criptográfico hay que arriesgar dinero porque de lo contrario nos quedaremos pobres y no hay nada más malo que el tener una necesidad y no poder suplir esa necesidad verdad tenemos que tomar riesgo tenemos que alejarnos de la política de la polémica y también especialmente del entretenimiento mundano diviértase sanamente pero no busque entretenimiento que lo que hace es atrasar y mantenerlo en esa esclavitud y en esa pobreza mi gente despierten en el próximo vídeo los quiero mucho bendiciones éxitos y mucho pips